Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami Aquí en tu espacio, conéctate con TFKM iniciando esta semana laboral, hoy 21 de septiembre Espero todos hayan tenido un excelente día y que se preparen para una excelente semana Aunque estuvimos hoy con un día pasado por agua, pero ya este día terminó Y hay muchas probabilidades de que esta semana se mantenga este clima con bastantes chubascos dispersos Vamos a las cifras, como siempre iniciando esta semana laboral Tenemos oficialmente en el condado de Miami-Dade, en el estado completo, 685.439 Y en el condado de Miami-Dade, 167.153 Con 3.055 muertes y 7.673 hospitalizaciones Como les digo, no bajemos la guardia porque hay que seguir en esta lucha de erradicar totalmente esta pandemia La cual ha afectado no solamente los comercios y la economía, sino la estabilidad emocional de muchísimas personas en general en el mundo entero Asimismo también les quiero recordar que este tema lo tocamos con el doctor la semana pasada en nuestra transmisión del miércoles Por cadena azul y el tema de que la influenza y el coronavirus es una época que se están encontrando Y vacunarse contra la influenza es más importante que nunca en medio de esta pandemia Aseguraron los expertos Una persona puede tener al mismo tiempo, como lo dijo el doctor la semana pasada El coronavirus y la influenza, lo que es una mezcla muy peligrosa, letal Y además señalan que ambos virus mantienen un ambiente muy similar Y en esta temporada puede colapsar el sistema hospitalario Que recuerden que por la influenza mueren muchísimas personas anualmente Y asimismo la influenza tiene unos síntomas que también llegan a hospitalizaciones Como cada año en el mes de octubre se comienza esta campaña En la época de la influenza los expertos alertan a la comunidad a las vacunas Que es momento de vacunarse, es momento de que usted tome la decisión Y se ponga la vacuna contra el flu Como usted muchas veces puede ver que en muchos lugares lo dan gratuitamente O está cubierto por su seguro médico O si no tiene un muy bajo costo que es asequible a toda la comunidad Pero es importantísimo que si usted puede tener esa habilidad de ir a vacunarse Pues lo haga También los CDC estiman que entre octubre del 2019 y el marzo del 2020 Hubo 39, perdón, 56 millones de enfermos con la influenza en Estados Unidos Y se calcula que entre 24 mil y 62 mil personas murieron por esta causa Entonces imagínense ustedes tantas muertes Si claro, sabemos que tenemos casi 200 mil personas que han muerto por el COVID No es comparable Pero si es alto el número de muertes por la influenza También la epidemióloga Ali Marty señala que uno de los mayores problemas del COVID-19 Es que baja los linfocitos Los cuales son importantes para combatir las infecciones Para que el cuerpo pueda combatir estas infecciones Así que tener los dos virus al mismo tiempo es un total desastre Si usted quiere saber más de la vacuna También puede ingresar en el sitio web www.floridahealth.gov Florida Health.gov El Departamento de Salud de la Florida también insta a todos los floridanos A que se comuniquen con su proveedor de servicio de atención pública y médica Para que puedan hacer esto lo antes posible ¿Qué ocurre con los colegios? Muchas personas y muchos padres están preocupados O quieren saber oficialmente cuál va a ser la fecha de reingreso a la escuela Y el superintendente del condado de Miami-Dade Recomienda regresar a las aulas el 30 de septiembre El plan del superintendente Carvalho aún debe ser aprobado Recuerden por la Junta Escolar del Condado Pero sin embargo él dice que este lunes presentó su plan de regreso a clase Con las fechas que su oficina recomienda para el regreso presencial Comenzando el 30 de septiembre El cronograma presentado por el superintendente Plantea que los grados de prekínder, primer grado y estudiantes con necesidades especiales Inicien el 30 de septiembre Más sin embargo también dice que el 5 de octubre sería la fecha elegida Para los siguientes grados que son Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, nueve y diez Mientras que el 7 de octubre iniciarían los grados 7, 8, 11 y 12 Tendríamos tres fechas tentativas para que no todos inicien de una vez en el mismo día Cosa que está un poco... que se entiende de verdad Pero no deja de ser como una preocupación para muchas personas El clima también está afectando Recuerden que hay muchas cosas que se están viviendo Pero tenemos que hacerlo todo paso a paso Poco a poco, no todos los cambios que van a llegar Tienen que llegar en este mismo momento Van a llegar enseguida porque todos los cambios no los podemos asimilar a la misma manera Hay cosas que van a durar un poco más Que otras en tomar la normalidad Y bueno, no la normalidad sino la nueva normalidad Hablando de normalidad No sabemos que el trópico no está nada normal Porque la tormenta tropical beta se acerca a las costas de Texas El sistema avanza sobre el Golfo de México Y causará muchísimas inundaciones La tormenta tropical beta perdió fuerza hoy lunes Mientras avanzaba lentamente por el Golfo de México Y se mantienen varios avisos en las costas de Texas y Luciana Según el Centro Nacional de Huracanes La tormenta tenía vientos máximos sostenidos De 50 millas por hora Y avanzaba al oeste a una velocidad De traslación de 7 millas por hora Sobre las aguas del Golfo de México Esta es la segunda vez en la historia que es necesario Utilizar el alfabeto griego Tras el uso de todas las letras y nombres En una temporada ciclónica Recuerden que ahora estamos en un año normal Ni para esto estamos en un año normal Pandemia, cambios, elecciones Porque también tenemos que incluir en lo no normal A este tema político Y todo lo que está sucediendo con la naturaleza También si usted estuvo atento a las noticias En este fin de semana Supo que murió una jueza muy importante para todos Realmente estuvo casi 40 años En el servicio de lo que es la justicia Y una jueza cubana de Miami Está entre las posibles candidatas Para reemplazar a Ruth Bader En la Corte Suprema Una jueza muy querida Ruth Bader Y con mucha historia Y un legado muy importante Que dejó en nuestro país Fue nominada en enero del 2019 A la Corte Suprema de la Florida Por el gobernador Ron DeSantis La cubana estadounidense Bárbara Lagoa Hija de exilianos cubanos en Miami Suena en los medios Para una posible candidata Reemplazar a la fallecida jueza Ruth Bader Esto está en las noticias Y hay que ver qué pasará A los ojos del sur de la Florida Especialmente en Haya Lía Que es Recuerden que en Haya Lía Es donde más incidencia de cubanos existe En el condado de Miami-Dade Fue donde ella creció Es una abogada de 52 años Y están puestos en la lista De candidatos por el presidente Donald Trump Y él dijo que esto lo anunciaría pronto Así que todo esto ha pasado Está pasando y hay que seguir viendo Qué es lo que va a terminar Y quién vas a reemplazar También recuerden que el Departamento de Inmigración Da más plazo para responderle Durante ciertos trámites migratorios La Agencia de Servicios de Inmigración y Ciudadanía USCIS Anunció que durante el proceso De ciertos trámites migratorios Que se solicitan evidencia adicional U otros documentos Estableció que iba a dar una fecha Un poquito más asequible A esas personas que necesitan Para cumplir determinadas peticiones En tal sentido Va a considerar una respuesta A ciertas peticiones y notificaciones Recibidas dentro de un calendario De 60 días También dice que muchos trámites Han cambiado Y que hay que consultar Con personas que sepan Guiarlo para el trámite de inmigración O ingresar en el sitio web www.uscis.gov Bueno, esto es todo lo que queríamos decirles Hoy lunes 21 de enero Perdón, ya yo quiero que sea enero De septiembre Y recuerden que mañana a las 5 de la tarde Nos sintonicen Porque vamos a estar en otro excelente programa En Radio Luz Miami De Conéctate con TFKN Nunca me voy sin decirle a todos Que juntos somos más Y podemos lograr grandes cosas Gracias 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 ¡Gracias!